Dicen que otra vez será Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Sea un albergo en mis labios El sabor de tu boca Cada vida que pase Con un niño en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Que otra vez será Que otra vez será Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que entibia está en tu mano Ni tu voz Ni tus pasos Y se alejara Y se alejaran De mí Y se alejaran De mí Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido, que entibia está en tu mano Ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Y otra vez será, y otra vez será, que va